Ha llegado el momento ahora de hacer un resumen de las cuerdas al aire. Son seis cuerdas al aire y cada uno tiene su nombre. Y los nombres son Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Fácil, ¿a que sí? Si os cuesta trabajo recordarlas entonces vamos a hacer una canción. Os voy a enseñar una canción donde la letra es Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. 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 Y ahora vamos a cantarlo juntos Yo canto Mi, La, Re, Sol, Si, Mi y ahora vosotros hacéis el eco y hacéis Mi, La, Re, Sol, Si, Mi Hacemos turno Ahora empiezo yo Mi, La, Re, Sol, Si, Mi 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 Oh yeah Bueno, bastante divertido, ¿no? Yo creo que sí Ahora nunca jamás os vais a olvidar de las seis cuerdas al aire, empezando por la sexta Mi, La, Re, Sol, Si, Mi